Dios quiere que seamos sanos, espíritu, alma y cuerpo. Y Él nos ha dado herramientas, nos ama tanto que ha puesto programas y soluciones en nuestras vidas. Los invito, el próximo jueves a las 8 de la noche, compartiendo la Visión Edición Especial, tiene con sí una invitada también muy especial, Mirtha Duarte de Rafa International. Será un placer verlos y conocerlos, aunque sea por el internet, pero será un placer el jueves que viene hablar con ustedes. Mi nombre es Mirtha Duarte de Rafa International y va a ser un placer compartir con ustedes sobre lo que estamos haciendo para los niños heridos con marionetas y lo que yo hago profesionalmente con los seguros médicos. Un placer. Bye, bye. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.